¡Hola Virgo! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 26 de noviembre de 2018 y este es el lunes para los romances inesperados, particularmente para los virguianos o virguianas que estéis solteros. Sin embargo, debes ser muy prudente a la hora de escoger a esa persona pues alguien que no tiene muy buenas intenciones te estará rondando. Esto podría causarte daños emocionales si te enamoras de quien no merece la pena. Antes de decirle que sí a esa persona, estúdiala bien. Mira cómo reacciona en diferentes situaciones y analiza su comportamiento. Tú sabes echar a andar todos los mecanismos internos que garantizan tu estabilidad emocional, así que aplícalos en todo momento y lograrás el éxito al cual eres bien merecedor o merecedora. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es hora ya de seguir los planes que te has trazado y no optar enseguida por las operaciones apresuradas, las liposucciones u otro tipo de intervención quirúrgica arriesgada. Ten paciencia y verás resultados estables. Eres un signo de fuerte paciencia, así que aplica un poco más. En cuanto al trabajo, unos amigos sinceros en tu trabajo te van a dar una mano y te van a ayudar a encontrar soluciones a los problemas que te inquietan y no te permiten lograr aumentos a tu nivel laboral y una mejor posición, como realmente mereces. De todas formas, el ascenso es inminente, así que tanto si estás buscando trabajo o estás buscando el ascenso, será interesante que comiences a buscarlo ya. En cuanto al dinero, estás en un ciclo de transformaciones muy relevantes. Encontrarás formas originales para aumentar tus ingresos, quizás haciendo algo que no te gustaba, pero que surge ahora como una interesante oportunidad de inversión, la cual puede ayudarte mucho a la hora de ganar ese dinero extra que tanto necesitas. En cuanto al amor, el amor muchas veces surge en el momento menos pensado y en la figura de quien menos esperas, inclusive de alguien que hasta ahora era un total desconocido para ti. Anímate a ello si estás soltero o soltera. Si tienes pareja, puedes potenciar ese tono de fantasía, ese tono del principio cuando os conocisteis, que todo era tan nuevo, que todo era tan puro, que todo era tan mágico. Intentar renovar esas sensaciones de candidez y de inocencia que no había tantos problemas. Era simplemente felicidad. Si estás soltero o soltera, conocerás los sentimientos que alberga esa persona hacia ti y precisamente será en ese punto en el que sabrás exactamente lo que tienes que hacer. A nivel energético, hoy tu energía es muy fuerte, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar es tu sentido de la responsabilidad que te permite conquistar la cima y alcanzar tus metas. En negativo, lo que tienes que evitar es seguir atado o atada a una situación pasada que ya cambió, que ya no tiene sentido estar dándole vueltas a algo que ya sucedió. Cuidado con las actitudes intransigentes e intolerantes relacionadas con esa situación. Sé, Virgo, que te cuesta mucho los cambios y que te resistes mucho a los cambios, pero la vida fluye, la vida cambia y hay que adaptarse con ello. En cuanto a los estudiantes, si estás estudiando cualquier materia, hoy tendrás un día fantástico para repasar clásicos, para repasar cosas antiguas, cosas pasadas precisamente, cosas que archivos pasados tuyos, apuntes pasados, incluso apuntes de otras personas en colaboración, cosas que ya estén hechas pero que puedan reforzarse porque hoy tienes la mente muy puesta en esa clase de situaciones. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo tienes fortaleza, entendimiento y diversión. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario tienes una capacidad maravillosa para entenderte. Puedes hablar de creatividad, de cosas importantes que tengáis que hacer, de cosas importantes que tengáis que motivar. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro tienes un día increíble, sobre todo si tenéis que hablar de aspectos legales o si, por ejemplo, Tauro es tu socio o socia, podéis hablar absolutamente de todo lo que sea importante. Y en negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que puedas conocer tu destino gratis todos los días. Puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias. Puedes darle like o pulgar arriba a este vídeo y sobre todo, Virgo, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana.